Hola, ¿qué tal amigos de DM Deportes? Les traemos las notas de la semana del fútbol mexicano, así como de partidos internacionales. Arrancamos con el América contra el Monterrey. Las semifinales de la Liga MX están a la vuelta de la esquina. El América contra Monterrey hoy se juega en el estadio tecnológico. El Monterrey tiene una baja sensible desde Aldo de Nigris. Para mañana tenemos el Cruz Azul contra el Santos en el territorio Santos Modelo. Parece que tienen ventaja los laguneros porque no va a estar el artillero Mariano Pavone por parte del Cruz Azul. Pero también el Santos tiene bajas sensibles como es la del Chato Rodríguez y Oribe Peralta que no van a estar. Hablando del fútbol internacional, ayer la campanada la dieron los Xolos de Tijuana que dieron dos mordidas al Palmeiras y ahora se encuentran instaurados en los cuartos de final de la Copa Bridgestone Libertadores. Ahora se enfrentarán al Atlético Mineiro que es del equipo de Ronaldinho. Ahí juega el astro brasileño y vamos a ver, va a sacar chispas. Además una nota muy importante, el turco Mohamed mencionó que acabando la Copa Libertadores se despide del equipo de los Xolos. Sí, así es, después de ser campeón en México se despide. Dice que hasta donde llegue con los Xolos en la Copa Libertadores se va. Esto por cuestiones familiares, ya que extraña a su familia. Hablando de Liga Internacional, la Europa League se jugó y vaya campanada que dio el Chelsea al ganar dos por uno al Benfica en el minuto 93, Ivanovic metió el gol que le dio a los Blues el campeonato. Ya ganaron hace un año la Champions League y ahora la Europa League. Dos triunfos muy importantes en su historial futbolístico. Y bueno, ¿por qué no hablar de la Liga de Ascenso? Hoy se jugó el Neza contra la Piedad. Neza está dando la campanada, parece que quiere volver a regresar a fútbol de primera división y le fue a ganar a Michoacán a la Piedad. 1-0 con gol de Eber Guzmán. Juego ríspido de oportunidades, el portero de Neza tuvo una gran actuación, mantuvo el 0 en su portería y ahora todo queda para el sábado para ver quién asciende a la Liga MX. Pero tiene un gran problema Neza ya que no tiene estadio propio. El estadio se está cayendo a pedazos y parece que no van a poder jugar en caso de que asciendan, se estaría mudando a Querétaro. Es lo que se comenta al momento. Bueno, de mi parte es todo. Yo soy Víctor Salinas, esto fue DM Deportes. Un saludo para todos ustedes.